Le damos la palabra al constituyente Emilio Colinas por el sector de personas con discapacidad. Buenas tardes hermanos y hermanas, compañeros, colegas, constituyentes, gracias a la Presidenta y al resto de la Junta Directiva de esta soberana, plenipotenciaria y magnánima Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, evidentemente que cuando uno oye todos estos discursos que me antecedieron, sobre todo el del heroico guerrillero Fernando Soto Rojas, uno, bueno, no dice, ya está dicho todo, ¿no? Pero yo creo que hay algunas cosas que tenemos que destacar. Miren, la confrontación del proyecto de la doctrina Monroy y del proyecto de Bolivariano tiene más de 190 años. Eso ya lo tocaron los compañeros. Pero yo quiero decir algo, y seguramente el que no lo interprete bien va a creer que estoy loco. Pero el Imperio Norteamericano, el Imperio Norteamericano, con el señor Bush, con el señor Obama, y ahora con el muñeco de torta que tenemos allá en la Casa Blanca, está desesperado. Pero ¿por qué está desesperado? ¿Por qué no nos declaran como una amenaza inusual? Yo voy a tratar de ser breve, pero voy a explicar el por qué humildemente este soldado, que es soldado militante cristiano, bolivariano y chavista, que nos están, bueno, arreciando. Miren, el comandante Chávez llega en 1998 y ahí teníamos ya al Pentágono y ahí teníamos ya a la CIA y ahí ya teníamos al Imperio tratando de evitar la victoria de nuestro comandante. E incluso, por ahí presentó el constituyentista Mario Silva del Mejor Programa de Opinión de Venezuela y el del Mazo, presentaron un video, presentaron un video donde la vicepresidenta del Consejo Electoral de ese momento, Miriam Combrich, si no me equivoco, vino aquí como representante diplomática. Es decir, ya estaba trabajando con ellos. Pero después vino el golpe de Estado que le dieron al presidente Chávez después de las 49 leyes habilitantes. Pero después... ...que dio a nuestro pueblo con el referente un revocatorio. Este escenario vergonzoso en la hacienda de Actari, ¿no? Que evitamos un golpe de Estado con estos paramilitares que venían de Colombia. Pero después vino, después de la pírrica victoria que tuvieron en el 2007, comenzaron ellos a preparar desde hace tiempo que todo esto obedece a un plan bien diseñado, bien orquestado para recolonizar no solo a Venezuela, sino a América Latina completa. Y por eso, ellos diseñaron un plan y comenzaron a socavar toda la dimensión... Perdón, comenzaron a socavar el escenario económico y comenzaron a preparar el golpe financiero, monetario y a esperar el momento. Por eso, vino la enfermedad del comandante Hugo Chávez que, bueno, se aclararán las circunstancias científicas más adelante, ¿no? Yo tengo una opinión, profesor, pero esto no es el momento ni la ordenar para decirlo. Esa enfermedad lamentablemente nos llevó a la desaparición física del comandante Hugo Chávez. Y allí, todos estos sesudos eruditos de la intelectualidad creyeron que con la muerte del comandante Hugo Chávez y con el dolor terrible que los embargaba, era el fin, como lo hicieron, porque ya lo hicieron ellos, ellos lo hicieron. Ellos con la traición de Pai y de Santander y con la muerte de Bolívar creyeron que había muerto, y con la muerte de la Tercera República creyeron que había muerto el sueño bolivariano y el proyecto de Miranda. Luego, con la traición de Cipriano Castro, que le hizo su compadrito del alma, ¿no? Creyeron que también había fallecido, que había desaparecido ese sueño de libertad, esa bandera de independencia que nos corre por la vena. En esta oportunidad de la muerte de Chávez creyeron que este pueblo se iba a rajar y creyeron que este pueblo iba a abandonar su sueño de libertad. Gana Nicolás en el 2013 y lo subestimaron a nuestro extraordinario líder, comandante obrero Nicolás Maduro, y comenzaron un ataque despiadado, un ataque sin cuartel para lograr quebrarle la espalda, para lograr doblar las rodillas de nuestro pueblo, y no han podido. Por eso el desespero, compatriota, porque el pueblo venezolano, el pueblo bolivariano, el pueblo chavista, tiene 17 años propinándole una derrota al imperio norteamericano. Y es por eso... Y es por eso... El pueblo subido jamás será vencido, el pueblo subido jamás será vencido. Y es por eso... Y con esto voy cerrando, compañeros y compañeras, hermanos y hermanas. Es por eso que ellos, en su desespero, porque ellos nos están mirando. No les extrañe que mañana los burros, los cochinos y las vacas que tengo allá depositadas en el banco allá del imperio, en la bolsa de Manhattan, también me las sancionen a mí. Y yo me sienta honrado, honrado, por esa sanción indigna de estos señores. Pero fíjense, voy cerrando con esto. Voy cerrando con esto. Estos señores que los estudian permanentemente, que tienen un centro de intelectuales, de científicos, de eruditos, de todo esto, estudiándonos, ellos entienden ya que este pueblo... Miren, cuando un venezolano va y se cala una cola de cinco horas, está dándole una lección al imperio norteamericano. Porque ¿qué querían ellos? Que con la escasez, que con el desabastecimiento, que con el bloqueo económico, que con ese ataque terrorista que los principales medios de comunicación de Venezuela, a la psique, a la conciencia y al espíritu del pueblo venezolano, y por supuesto las grandes corporaciones internacionales nos dan permanentemente sin descanso, ellos decían, Maduro no aguanta un mes. Por ahí hubo un loco que dijo, seis meses. Y Maduro tiene cuatro años y es más, de pie aquí, en este pueblo. Ellos lo saben y por eso están desesperados y ahora el muñeco de torta de Manhattan amenaza con una intervención militar. Yo estoy seguro que la mayoría, me atrevo a decir, a pronosticar aquí, que la mayoría, la inmensa mayoría de los 30 millones de venezolanos, independientemente de la postura política, de su condición económica, o de cualquier diferencia que pueda haber en esta sociedad, estoy seguro que va a rechazar y se va a poner de pie junto a la Fuerza Armada, junto a los campesinos, junto a los trabajadores, junto a las personas con discapacidad, las mujeres, para defender la revolución. Pero, a usted señor, yo le recomiendo, humildemente, me voy a atrever a faltar el respeto, señor emperador de Manhattan, muñeco de torta, me voy a atrever a faltar el respeto y a sugerirle que no lo haga, que no se le ocurra agredir a Venezuela, porque nosotros no estamos solos. Y no es precisamente el petróleo, y sus expertos ya se lo han dicho a usted, no, hoy ya no es la riqueza que tenemos en nuestro suelo, el principal motivo que usted nos quiere invadir. Yo lo sé, lo sabemos, ¿por qué somos una amenaza? Porque el pueblo de Solano hoy es ejemplo de dignidad para el mundo, porque el pueblo de Solano hoy es ejemplo, 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 ejemplo para todos los pueblos de América Latina y porque hoy nosotros le estamos diciendo a los compañeros en Colombia, en México, en Argentina, en Brasil, que sí se puede y que ha llegado el momento de América Latina y que ha llegado el momento de Bolívar, ha llegado el momento de O'Higgins, ha llegado el momento de acomodarme, ha llegado el momento de llevar a acumular, ha llegado el momento de la unidad. Por eso, si usted se atreve a invadirnos, fíjense que va a la pequeño para el sacrificio lógic de nuestro pueblo. ¡Viva la patria! ¡Viva Bolívar! ¡Viva Chávez! ¡Viva Maduro! ¡Viva América Latina unida! ¡Viva! ¡Viva América Latina unida!